Estamos con vida, estamos con salud y sé que puede parecer risorio para algunos, pero usted sobrevivió a una pandemia, así que es un motivo más que suficiente por el cual estar contentos y estar agradecidos del Señor. ¿Verdad? Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántos están agradecidos del Señor? Muy bien. Bien, sin más preámbulos, quiero que me pueda acompañar, por favor, al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 4 en adelante, quiero leer la nueva traducción viviente. Zacarías capítulo 4, versículo 4 en adelante. Le doy la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi Señor? Señor, ¿qué significa? ¿No lo sabes? Preguntó el ángel. No, mi Señor, le contesté. Entonces me dijo, el Señor dice a Sorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Sorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Sorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Versículo 8. Después recibí otro mensaje del Señor. Sorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. Versículo 10. No menosprecien estos modestos comienzos, y lo vuelvo a leer. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Sorobabel. Las siete lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Reinclina su rostro y oramos delante del Señor. Te damos tantas gracias por tu amor, tantas gracias por tu misericordia, porque te vemos en cada detalle de nuestra vida, Señor. Gracias porque te mueves constantemente a nuestro favor y creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú estás aquí en esta hora de la tarde. Queremos escuchar voz de Dios y no voz de hombre, Señor. Y como siempre lo digo, amecer nada más que un parlante por donde se escuche tu preciosa y hermosa voz. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, desde ahora y para siempre. Y todos decimos, amén. Esta es una palabra que me ha bendecido mucho durante todos estos días, pero hoy día en la mañana, después de las dos reuniones tremendas que vivimos en la mañana, ¿verdad? Esta, fue más palpitante que nunca está esta palabra en mi corazón y por eso quería compartirla el día de hoy. Muchas veces hemos escuchado un sinnúmero de veces de que no es por fuerza ni es por poder, sino que es por su santo espíritu. Una cosa es que lo escuchemos, otra cosa también es que lo cantemos, pero otra muy diferente es que lo vivamos. Y hoy día tú y yo necesitamos vivir la palabra del Señor, necesitamos experimentar la palabra del Señor, necesitamos tener la experiencia de caminar en sus grandísimas promesas a diario. No sé cuánto me dice amén a eso. Y ciertamente, muchas veces tú y yo hemos intentado hacer cosas en nuestras propias fuerzas. Hemos tratado de intentar una y otra vez, pero en nuestras propias capacidades y hemos llevado la frustración de la vida al ver que simplemente han sido golpes y golpes en el aire sin ver resultado alguno. Pero cuando las cosas se hacen por el poder de su Espíritu Santo, todo cambia, todo es diferente. Cuando tú vienes cada reunión, los días martes, los días jueves, los días domingos, nuestras tres reuniones, tú vienes a recibir instrucciones del Señor. Vienes a activar una palabra y vivirla poderosamente sobre tu vida. Cuando esa palabra cobra vida en tu corazón y el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida, las grandísimas promesas del Señor comienzan a ser activadas. ¿Qué significa eso? Que aquello que ayer me costó, que aquello que fue tan difícil para mí, que aquello que ayer literalmente fue una frustración gigantesca, lo que el día de ayer o años anteriores solamente generaron en mi cansancio y frustración. Hoy día, cuando hacemos lo mismo a través de una palabra y que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, ¿sabe lo que significa? Resultados. Significa que lo que ayer estaba torcido, que lo que ayer estaba frenado, que lo que ayer estaba postergado, hoy día viene a ser una realidad en nuestra vida. Y yo no sé cuántos hoy día dicen, yo necesito eso. Y lo hemos predicado un sinnúmero de veces, muchas veces hemos sido los reyes en dejar las cosas a medias, en hacer las cosas hasta la mitad. Y empezamos, como dijo alguien por ahí, como caballo de carrera, ¿no? Pero quedamos a la mitad del camino. Hoy día no es tiempo de dejar las cosas a medias, pero sí es tiempo de entender que no es en nuestras propias fuerzas. A veces nos sentamos frente al computador y escribimos proyectos hermosos. Son proyectos que ya los vimos en nuestra imaginación, terminados. Pero te tengo una muy mala noticia. Si Dios no está involucrado en ese proyecto, eso es un fracaso rotundo. Eso es solo cansancio, eso es solo agotamiento. Y no es ahí donde Dios nos quiere tener. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es como número uno, no es por fuerza ni poder, sino que es por su santo espíritu. Por eso me gusta lo que dice Zacarías en la versión 1960. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Sorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el Señor el que va a soltar su Espíritu Santo, no solamente para bendecir tu vida, no solamente para actuar como consuelo, no solamente para actuar como alguien que simplemente te está mostrando las cosas que están bien y están mal, sino también para ser un prepulsor y un impulsor a los planes divinos que Él tiene para ti y tiene para mí. Gloria a Dios porque somos soñadores. No sé cuántos aquí han tenido sueños. No dije cuántos tienen sueños. Sino cuántos tienen sueños. Y está súper bien ser un soñador, pero ¿saben qué? Es mucho mejor cuando estos se cumplen. Y necesitamos ver esas cosas transformadas en algo real y tangible en nuestras vidas. Por eso necesitamos creer. Dios está llamando a hacer algo nuevo y a sacar a personas del cautiverio para llevarlos a algo nuevo. Sorobabel, para todos aquellos que no lo conocen, en un breve resumen, nosotros más que un personaje antiguo de la Biblia en el Antiguo Testamento, que es un descendiente del rey David directamente, y según lo que establece la palabra del Señor, fue alguien también que fue parte de los antepasados de Jesús. Fue quien condujo al primer grupo de judíos, que fueron 42.360 personas, de acuerdo a lo que la palabra establece, que regresaron a Judá luego de ser cautivos en Babilonia. Y durante todo el reinado de Ciro, él se encargó de esas personas, y en donde Israel estuvo por más de 70 años cautivos en Babilonia, este personaje que le acabo de mencionar, se encargó de mover a esas más de 42.000 personas de regreso a Israel. No es una persona simplemente que apareció, es una persona que Dios utilizó para traer salvación a Israel, para traer a esas 42.000 y tantas personas delante de un pueblo, delante de un señor que le está otorgando salvación a un pueblo que había sido azotado y golpeado durante 70 años. Alguien que literalmente había extraviado su identidad. Un pueblo que ya no sabía quiénes eran, y aunque todos los israelitas trataban de mantener íntegramente su historia, para ellos había sido muy difícil saber que estaban en una nación extranjera, donde todos le hacían sentir que ellos eran esclavos en dicha nación. Por eso es tan importante la figura de Zoro Babel. Y Dios quiere en este minuto, señoras y señores, que tú y yo nos transformemos en los Zoro Babel de esta generación. Y usted puede decir, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en pleno siglo XXI están en cautiverio. Y están en cautiverio de las drogas, están en cautiverio del alcohol, están en cautiverio de la inseguridad, están en cautiverio aún de la falta de identidad sexual, están en cautiverio de una serie de cosas tan difíciles que están destruyendo su vida y destruyendo, por ende, a su familia. La sociedad carece de Zoro Babel. Y hoy día Dios quiere levantar a una generación diferente y una generación distinta que va a mostrar la salvación de Cristo en las familias, que va a mostrar la salvación de Cristo en las finanzas, que va a mostrar la salvación de Cristo en cualquier área donde haya gente que está en cautiverio en este minuto. Y sé que muchos se miran y dicen, uy, pero qué terrible, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y muchas veces nos miramos en menos. Y a veces nos cuestionamos, ¿cómo Dios lo va a hacer? M aquí, señor, úsalo a él. M aquí, señor, úsalo a ella. Y nosotros carecemos muchas veces de la convicción de que Dios pueda usar nuestra vida. Pero Dios quiere que nosotros seamos ese Zoro Babel. Ese Zoro Babel que pueda llevar restauración a matrimonios que están destruidos o algunos que están a puertas de ser destruidos. Personas que quizás en tu última invitación simplemente fue tu voz en decirle, ¿sabes qué? Cristo puede ser tu única esperanza. Y hay personas que te escucharon a ti cuando no escuchaban absolutamente a nadie. Es porque Dios te ha puesto como un Zoro Babel para sacar a gente del cautiverio. Y gente necesita urgentemente la libertad de Cristo y que adivina quién la aporta. Eres tú. Mira a tu vecino y dile, te están hablando. Por eso una de las cosas que surge y es en Zacarías 4.7 dice, nada impedirá el camino de Zoro Babel ni siquiera una montaña gigantesca pues se convertirá en llanura delante de él. Habiendo dicho lo anterior, quiero decirte que ese Zoro Babel eres tú. Se levantan obstáculos todo el tiempo. Hay problemas todo el tiempo. Siempre llega una mala noticia, ¿sí o no? Siempre hay una circunstancia y pareciera, como diría un viejo pentecostal, que cuando las cosas están súper bien aparece algo malo. Yo no sé cuánta gente aquí quizás nació en el Evangelio o en el mundo pentecostal, pero siempre me acuerdo de haber escuchado cuando niño, esa no te rías mucho. Porque por cada risa son tres dolores. Entonces no funciona así. Entonces andábamos todos extremadamente asustados con reírnos porque si nos reíamos se iban a venir cosas terribles sobre nuestra vida. Pero no funciona así. Dios quiere constantemente que haya risa en tu boca y que no tiene que ver con un estado de felicidad, como dice la RAE, que la felicidad responde a un estado, a un estado de alegría. Pero el gozo del Señor, que es nuestra fuerza, el gozo del Señor representa un estilo de vida constante. el cual podemos reír sabiendo que aunque hayan cosas malas solo son circunstanciales porque el Señor ya peleó la victoria por nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso como número dos, el problema se vuelve nada cuando Él está presente. El problema se vuelve nada, el problema que sinónimo o símbolo del monte se vuelve una llanura cuando Él está presente. Todo aquello que pareciese complejo y difícil se vuelve nada porque Dios se encarga, porque tú eres un soro Babel. Dios quiere ser el más interesado en que tú estés bien. Y no estoy dando un mensaje para la galería, estoy hablando la palabra de Dios. Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que te sientas bien, Dios quiere que estés bien en tu matrimonio, Dios quiere que se cumplan tus proyectos, Dios quiere que tú puedas ver el gozo del Señor una realidad en tu vida. Por eso hoy día necesitamos entender que nuestro Dios es más grande que los problemas que podamos estar viviendo. Entonces, ¿hay alguien aquí que tenga algún problema? Levánteme la mano si alguien tiene un problema. Gloria a Dios por los que no levantaron la mano, a lo que termine el culto nos vamos a tomar fotos con ustedes. Porque quiero decirte que definitivamente nuestro Dios es tan poderoso porque no existe un problema lo suficientemente difícil que Él no pueda solucionar. No existe una enfermedad o un diagnóstico de muerte lo suficientemente grave que Él no pueda sanar. No existe una crisis que sea lo suficientemente grande que Él no pueda restaurar. No hay nada ni nadie más grande que nuestro Señor. Nuestro Dios es poderoso, es real, es verdadero y sus milagros están más vigentes que nunca para ti y para mí. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso como número tres la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La hemos escuchado un sinnúmero de veces. ¿Sí o no? No, es que la gloria postrera será mayor que la primera. Ya lo sabemos. Estamos como para hacer unas canciones de eso. ¿Cierto? Y ya hay algunas que parece que están escritas, ¿no, Víctor? No tengo idea. Pero lo que te quiero decir en este minuto es que muchas veces nosotros asociamos pasajes bíblicos de manera aislada. Y usted me puede decir, pero ¿de qué me estás hablando? Mira, Ajeo capítulo 2, capítulo 2, versículo 4, al 9, quiero leer la nueva, no, quiero leer la Reina Valera en 1960. Dice, pues ahora, Zorobabel, estamos hablando de un profeta que está en el mismo tiempo que Zorobabel. Dios levanta a Zacarías y por otro lado Dios se encarga de levantar a Ajeo. Profetas de Dios para dar instrucciones a Zorobabel y a todo el pueblo que viene saliendo del cautiverio. Y miren lo que Dios le está hablando a los que vienen saliendo del cautiverio incluyendo a Zorobabel. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es curioso porque una de las cosas no le dice que se relajen. Dice que trabajen. Pero ¿cuál es la gran garantía? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora si viene el versículo conocido y famoso por todos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y saben qué es lo que más me llama la atención de esta palabra de Jehová? Es una palabra profética y no solamente profética para ese entonces para los israelitas, es una palabra profética para el día de hoy. ¿Y saben lo que Dios está hablando? Porque Dios sabe todo y Dios conoce todo y conoce los corazones. Lo que Dios está hablando está diciéndole chicos, ustedes vienen con un pensamiento de esclavitud, ustedes vienen con un pensamiento de cautiverio, yo necesito cambiar eso. Por eso Dios comienza a hablar con una actitud diferente, motivándolos a algo diferente porque estaban llenos de temores y llenos de miedo. Por eso Dios tuvo que animarlos y recordarles lo que ya antes había hecho por ellos. Por eso Dios les dice, chicos, acuérdense que como los saqué de Egipto y como estuve con ustedes, estaré otra vez. Yo no sé cuántos de los que están aquí han visto al Señor una y otra vez. pero saben que hay muchas veces que estamos metidos en un conflicto o metidos en una crisis y saben que lo que nos ocurre nos olvidamos que Dios ya lo había hecho antes. Nos olvidamos que el Dios Todopoderoso ya nos había protegido antes, nos había guardado antes, nos había sanado antes y el mismo Dios de ayer es el mismo hoy, ayer y por siempre. Dios es poderoso, Dios es grande y es más grande que todas las necesidades y conflictos que tú y yo podamos estar viviendo. Incluso Dios es tan poderoso que les habla de que Él es un Dios proveedor y termina diciendo que Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata y dice así, hablando de sí mismo, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, hay otra versión que dice dice el Dios de los ejércitos celestiales y yo no sé cuándo es aquí y no quiero pedir que me levante la mano por favor porque quizás yo voy a ser el primero que voy a levantar la mano pero ¿cuántos necesitan dinero? Sé que muchos, no la levante por favor, ya se estaban poniendo hasta de pie, estaban parando arriba de la silla, no, todos necesitamos pero ¿saben qué? la buena noticia de todo esto es que Dios no solo te anima, no solo Dios quita la mentalidad de esclavitud, no solo Dios quita la mentalidad simplemente de un empleado y un asalariado, Dios te quiere llevar a otros niveles y sé que muchos me pueden hablar y decir pero vale bastón, yo estoy súper contento, siendo un empleado y soy el empleado del año y mi foto está puesta y la muere, gloria a Dios porque eso nos muestra que has aprendido a ser fiel con lo ajeno pero Dios poco a poco te está impulsando y empujando a que puedas correr el día de mañana por lo propio Dios tiene planes y pensamientos grandes y sus pensamientos son más altos que los tuyos y que los míos y Dios nos está empujando a alcanzar cosas maravillosas que Él tiene diseñadas para nosotros Dios se encarga de mostrar y de demostrar con cada detalle desde su provisión económica la protección que Él ha traído sobre nosotros la sanidad que sigue trayendo sobre nosotros y haciendo milagros como siempre antes lo había hecho y termina diciéndoles lo nuevo de Dios hará algo mayor en este nuevo proceso ¿qué significa eso? que la gloria postre que Dios trae a tu casa debe ser mayor que la anterior el problema es que hemos vivido muchas veces en el pasado y no en el hoy hemos vivido en el pasado no solo en el dolor entiéndase hemos vivido en el pasado no solamente las heridas no solo los traumas no solamente las cosas difíciles que vivimos sino que muchas veces también hemos vivido en el pasado en las cosas buenas que nos ocurrieron estamos hablando de tiempos gloriosos y mucha gente y quizás muchas personas que nos están escuchando a través de la radio que hoy día tienen 70 años 80 años y se acorderán de los tiempos de las campañas evangelísticas en las calles de los tiempos de los puntos de predicación donde la gente venía y recibía a Jesús y gloria a Dios por todo lo que se vivió pero saben que Dios tiene más y Dios en pleno siglo XXI tiene más no nos podemos conformar simplemente con lo que vivimos esas son glorias pasadas esas son glorias viejas esas son glorias añejas y me perdonan todas las hermanas glorias presentes hay algo nuevo que Dios tiene pero no podemos tomar lo nuevo entre tanto tú y yo sigamos teniendo nuestras manos lo viejo lo añejo lo añejo se comienza a poner de mal olor lo añejo lo viejo comienza a descomponerse ¿sabe lo que estoy tratando de decir? necesitamos tener nuestras manos desocupadas para alcanzar las grandísimas promesas de Dios pero si seguimos pegados en 5 años atrás en antes de la pandemia si seguimos pensando en lo que sucedió hace 20 años atrás entonces tú y yo estamos viviendo en otra temporada y eso no dará espacio para lo nuevo que Dios tiene diseñado para ti y para mí y viviremos eternamente frustrados por no alcanzar lo que ya vivimos antes te tengo buenas noticias hay cosas que Dios ha diseñado para ti y establece que la gloria postrera la gloria nueva será mayor que la gloria vieja la gloria antigua hay algo nuevo que Dios tiene para ti y para mí y eso se va a desarrollar sí o sí por eso debemos creer Isaías 43 18 conocidísimos por todos no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas y aquí yo hago cosa cosa pronto saldrá la luz y es curioso que salen signos de interrogación no la conoceréis ¿saben por qué? porque hay promesas de Dios hay cosas nuevas que Dios trae para nuestra vida y están frente de nuestra nariz y no las conocemos pensamos que simplemente es una oportunidad para otros cuando era una oportunidad que tenía tu nombre y apellido y por eso la promesa vuelve a decir otra vez otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad otra vez porque siempre lo está haciendo constantemente en tu vida y en mi vida Él lo está haciendo el problema es que a veces tenemos pésima memoria en nuestra memoria a veces nos falla para poder ver y alcanzar las grandísimas promesas que Dios ha diseñado para ti y para mí como en número 5 habla acerca de la plomada que será la guía y la medida de santidad e integridad para muchos por eso lo menciona y le habla a Sorobabel señoras y señores tú y yo somos el ejemplo para muchas personas hay muchas personas que vienen de hogares destruidos hay muchas personas que vienen de hogares que no tuvieron absolutamente ningún ejemplo personas que tuvieron hogares disfuncionales y violencia intrafamiliar pero Dios te ha levantado a ti Dios ha levantado a tus hijos para ser un modelo para otros gente que no tenía ningún modelo y Dios hoy día ha puesto autoridad sobre ti y sé que tú me puedes decir pero pastor ¿quién soy yo? si la gente tiene que seguir a Cristo Pablo dijo sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo tú necesitas mostrar a Cristo la única posibilidad que gente tendrá durante toda su vida de conocer a Cristo será conocerte a ti mostremos al Cristo de la gloria mostremos que con él si se puede tú puedes ser un Sorobabel para mostrar la autoridad y los grandes milagros que Dios ha hecho en ti no pares de hablar de Cristo pero tampoco pares de mostrar en ti las promesas que Dios ha llevado a cabo cada vez que alguien ve a tus hijos cada vez que a tus hijos en sujeción cada vez que aunque vivas en la población y Dios comienza a levantar a tus hijos aún en la enseñanza superior el resto dice ¿qué tiene este? ¿qué tiene esta? la gente dice yo necesito el detalle necesito el secreto de esto y cuando tú dices el secreto es Cristo la gente lo único que quiere es tener lo que tú tienes y el Cristo de la gloria que tú postras que tú tienes que tú portas será el que marcará el corazón de una generación así que adelante señoras y señores señores Sorobabeles y como último punto quiero pedirle al equipo de alabanza que pueda subir no seamos personas que menospreciamos nuestros pequeños inicios no menosprecies lo que hoy es pequeño no menosprecies tus pequeños comienzos ¿saben cuál es el problema? y he mencionado muchas veces durante esta predicación acerca de la frustración muchas veces nos frustramos porque nos medimos con otra gente y generalmente tendemos a medirnos con aquellos que tienen más nos medimos con aquellos que le ha ido increíble con aquellos que tienen un éxito impresionante y a veces hemos menospreciado lo que Dios ha hecho en nuestra vida a veces nos hace falta mirar un poquito hacia atrás para vernos 5 años atrás y te notarás cuánto has crecido muchas veces simplemente necesitamos mirar el que viene corriendo detrás de nosotros y que no ha alcanzado todo lo que tú y yo hemos alcanzado no lo digo por soberbia la Biblia dice que nada hagáis por soberbia o por vanagloria y antes deben ser reconocidas todas nuestras peticiones delante del Señor lo que estoy tratando de decir es que muchas veces tú y yo debemos hoy día tener la realidad en nuestra cabeza de quienes somos actualmente en Cristo has alcanzado más de lo que pensaste pero muchas veces estamos sufriendo en frustración porque queremos tener lo que otros tienen y hemos dejado de ser agradecidos por lo que Dios ya nos dio ¿sabes qué? tienes una familia literalmente envidiable para otros tienes un matrimonio que ya otros quisieran tener tienes hijos que ya otros quisieran tener y sé que muchas veces vemos circunstancias adversas y vivimos cosas porque somos familia y en la familia suelen surgir algunos conflictos o algunas crisis lo cual se puede generar para que sea una mayor fortaleza en casa pero quiero decir que hoy día dejemos de menospreciar como hemos iniciado dejemos de menospreciar todo lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos no menospreciemos lo que hoy puede ser pequeño pero eso no significa que será así el resto de nuestras vidas tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo mañana tú no sabes dónde vas a estar mañana y qué cosas Dios va a habilitar en tu vida y sé que para muchos puede parecer tan extraño pastor yo vivo en la pobla y este me habla esto tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo tú no sabes cómo Dios puede mover tu vida y cómo Dios puede movilizar a tus hijos a grandes cosas mira a tu vecino de este al lado míralo y dígale mírame con respeto porque mañana puedo ser tu jefe por eso no menosprecies lo que hoy día tienes en tu mano no menosprecies el pequeño emprendimiento pero es que pastor yo solo vendo empanadas pastor yo solamente estoy vendiendo pan amasado no pastor es que yo solamente trabajo en tortas no pastor que yo solo hago esto no menosprecies en lo poco que hoy día estás realizando porque tú no sabes si mañana Dios te va a volver un empresario o una empresaria y quiero hablarles a varios que yo siento en mi espíritu y quiero ser obediente al espíritu y quiero hablarles a varios tanto de los que están presentes como gente que nos está viendo a través de esta transmisión quiero decirte deja de avergonzarte con el trabajo que estás realizando deja de avergonzarte y le hablo a gente que incluso en algún minuto cuando le han preguntado en qué trabajas literalmente ha cambiado la versión simplemente por vergüenza quiero decirte que si Dios está contigo aún lo poquito se va a transformar en mucho si Dios está contigo Dios va a respaldar el fruto de tus manos si Dios está contigo aún aquellas cosas que muchos pueden decir oh apenas hace eso Dios va a poder sorprender a muchas personas que te rodean y vas a alcanzar cosas increíbles simplemente porque Dios está contigo porque Dios está contigo aleluya oh quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero hablarle a muchas personas que en este minuto están y que están viviendo una encrucijada y personas que dicen pastor yo trabajo y trabajo frustrado yo trabajo y trabajo enojado porque no me gusta lo que estoy haciendo es lo que me tocó pero quiero decirte que cuando tú te mueves es la fidelidad de Dios cuando tú te transformas en un Zoro Babel que eres una persona que es un ejemplo que eres una persona que siempre lo das todo por todos que cuando tú eres un Zoro Babel y que entiendes que tú eres alguien que edifica que eres alguien que edifica la iglesia porque era la función de Zoro Babel edificar el templo cuando tú eres alguien que se preocupa de la gente que está mal las personas que la están pasando mal las personas que han sido cautivos y que tienen pensamientos y formas de pensar y de hablar como esclavos Dios va a comenzar a llanar conflictos va a comenzar a alizar montes de problemas obstáculos van a comenzar a quedar alizados simplemente yo no sé cuánta gente está creyendo esto en esta noche pero quiero decirte Dios va a encargarse de ese conflicto que has vivido años años tras años y que has orado orado y re orado y ayunado y no pasa nada quiero decirte que cuando tú tomas tu posición como Zoro Babel es Dios Dios quien te agarra los montes y los achica y los allana como un valle es Dios mira lo que dice Job Job capítulo 8 versículo 7 dice y aunque tu principio haya sido pequeño tu postre en estado será no dice grande dice muy grande aleluya dale más fuerte ese aplauso vean lo que dice Prodebios capítulo 4 versículo 18 dice más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto ¿saben qué? te tengo buenas noticias viene la perfección de tu día viene la perfección de tu día cuando menos lo pienses y cuando menos lo creas Dios lo va a hacer wow y ¿saben qué? quiero decirte algo creo que esta es la primera vez que lo cuento hubo un momento en que nosotros para los que no conocen Pablo que está en el piano es mi hijo menor dos hijos mayores ya están casados mi hija está en el data en este minuto quiero decirte algo y creo que nunca lo he contado en uno de los peores momentos de mi economía teníamos solo el dinero para ir de vacaciones unos cuantos días y íbamos a ir a la serena me acuerdo y se me ocurrió la brillante idea de preguntarle a mi familia y decirle oye pero para ir a la serena son como cinco horas y si vamos a conocer Mendoza y obviamente entenderán mis hijos dijeron vamos y todos se prendieron y todo el tema bueno en resumen tuve que conseguirme auto hacer todos los trámites sabido por haber por el auto y teníamos solamente el dinero para ir estar unos tres días y regresar y saben que algo empezó a pasar durante ese tiempo en que Dios empezó a despertar en nuestro corazón un corazón como Zoro Babel en el que era mi trabajo en ese entonces yo empecé a llevar a mucha gente a Cristo y mucha gente que estaba en cautiverio comenzó a ser sanada restaurada matrimonios súper complicados comenzaron a ser sanados en ese entonces yo era era policía y entonces en ese entonces aún me acuerdo que jefes de alto rango iban y hablaban conmigo y habían oraciones media truchas media raras oye ora por mi para que mi esposa no me pille con mi amante cosas como esas y me acuerdo que que la gente empezó a conocerme porque era como el evangelista del trabajo y habían resultados y fue muy difícil para mi y y me acuerdo que mucha gente se levantaron muchos obstáculos dentro de ellos incluso me recuerdo que un general muy conocido en la época se levantó en contra mía porque yo predicaba el evangelio de ese y de la noche a la mañana me sacó de ese lugar fue dolorosísimo no entendía llevaba más de 14 años en la misma oficina en el mismo lugar y de la noche a la mañana como un delincuente terminé fuera esta es la primera vez que lo cuento fue súper duro y y lo que experimentamos durante ese tiempo fue difícil y hubo muchas cosas y circunstancias que empezaron a marcar nuestra vida y y y aún recuerdo que en ese entonces si vuelvo a las vacaciones íbamos a salir de vacaciones y mi corazón yo ya había sido trasladado y todo el tema y había pasado incluso una desgracia con ese con ese general y me dio mucha tristeza y me acuerdo que nosotros tomamos la decisión de viajar y fuimos a Mendoza autoprestado y con los dineros exactos para tres días y regresamos y y yo hace poquito atrás había ido a un congreso en Córdoba que es un congreso de jóvenes y ahí conocí varias personas que nos hicimos súper amigos hasta el día de hoy y me acuerdo que estando allá en Mendoza yo le digo a mi esposa te parece si nosotros vamos y vamos a conocer Córdoba porque ellos no lo conocían me dice sí claro vamos fuimos para allá nos perdimos bueno todas esas historias que usted sabe que pasan y hasta que finalmente llegamos al lugar en el lugar nos recibieron increíblemente bien y me acuerdo que yo llevaba una cantidad de dinero para el hotel y un pastor al que yo quiero mucho allá ese pastor me dice Jorge ¿dónde te vas a quedar? digo no no estoy buscando una residencial o un lugar me dice no no ¿cuántos tienes? le digo tengo tantos dólares andaba con dólares le digo tengo tantos dólares me dice sabes qué pásame eso y yo te pago toda la diferencia para que te quedes en un bonito hotel para ser corta la historia nos dejaron un hotel increíblemente de lujo espectacular jamás nos habíamos hospedado en un hotel nunca para que me entiendan ¿no? y llegamos a ese lugar y cuando estamos en ese instante nunca me voy a olvidar al día siguiente cuando nos despertamos en la mañana el hotel tenía este all inclusive ¿no? tenía tenía buffet y luego me voy a olvidar ver a Pablito chiquitito y Pablito iba y volvía iba y volvía con los platos llenos hasta arriba y Pablito corría y iba a la mesa y con su me imagínense un plato que es así y que debía ser de manera normal así Pablo lo había llenado hasta acá para que me entiendan ¿no? y en un minuto mi esposa le dice pero Pablo ¿por qué haces eso? y Pablo respondió algo que nos quebró el alma y dice es que no sé cuándo más volveremos a comer así y eso me hizo clic en mi cabeza de cómo vivía y nos acostumbramos porque alguien dijo por ahí algunos sociólogos dicen que somos animales de costumbre ¿no? y me había acostumbrado a esa realidad estuvimos en ese lugar la gente nos invitó a comer los asados que nunca en mi vida había comido los más ricos ¿no? hay un argentino que por ahí dijo jajajaja ahí está ¿no? y me acuerdo que después de eso nos devolvimos y nos fuimos a una ciudad que se llama San Juan cuando nosotros íbamos de camino entiéndase nosotros toda la vida habíamos caminado con la miseria y la pobreza alguien me va entendiendo ¿no? pero si éramos oro babeles por un lado veíamos resultados y por otro no veíamos ni una cuestión pero saben que vamos en el automóvil yo tenía el dinero justo para la gasolina y íbamos a pasar a saludar unos amigos unos pastores allá en San Juan y cuando vamos de camino vamos pasando por el sector de La Rioja y de repente nos pasamos de largo pasamos por un desierto yo sé que me estoy haciendo un poco largo la historia pero para que usted me entienda y empezamos a pasar por el desierto y yo digo ok ¿a dónde hay una gasolinera? yo no sé si usted ha viajado a Argentina alguna vez pero mi querido hermano argentino Dios te bendiga Dios te perdone también y no encontrábamos y no encontrábamos para todos los que tienen automóvil saben que cuando a ti ya se te prende la luz roja tú solamente tienes hasta 30 y algunos tienen hasta 40 kilómetros para que tú puedas avanzar para hacerle corta a la historia ya llevábamos más de 45 kilómetros con la luz roja yo en medio de mi desesperación le hablo a mi familia le digo ¿saben qué? ya se nos agotó la gasolina apagué obviamente el aire acondicionado subí los vidrios un calor que se lo encargo y no sé qué me dio que apague hasta la radio como si eso fuera su mal ¿no? y dije vamos a orar y oramos mientras íbamos andando en el auto y oramos por un milagro y después que íbamos ahí nadie habló más ni una sola palabra ni una pero mientras yo iba en el volante y veía que ya iban pasando los 46 kilómetros y que en cualquier momento el automóvil debía detenerse yo empecé a orar al Señor y yo le empecé a decir Señor acuérdate acuérdate que he llevado a gente que he llevado a gente a ti Señor acuérdate que he sido en solo Babel por favor y dije una frase le dije no permitas que yo sea avergonzado delante de mi familia en ese intertanto llegamos a los 52 kilómetros aproximadamente o sea me entienden ¿no? teníamos que quedar sí o sí en panas de gasolina la famosa y muy conocida pana de él esa misma cuando llegamos superando los 55 los 55 kilómetros no lo sé mi oración fue con desesperación Señor haz algo por favor no había un alma en la carretera todos en silencio solamente mirando la aguja ni mis hijos ni mi esposa miraban ni el paisaje la aguja ¿y saben qué? vive Dios que es verdad Pablo está aquí mi hija está en el data mi esposa está en el informe nosotros empezamos mientras mirábamos la aguja y yo clamaba al Señor no me avergüences acuérdate que he hecho las cosas que te agradan vimos como la aguja empezó a hacer esto y empezó a subir 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 ese día febrero del 2011 nuestra historia cambió desde febrero de 2011 nosotros conocimos a un Dios poderoso que muestra su gloria a un Dios que provee a un Dios que te allana los montes que te allana los problemas a un Dios que hace milagros a un Dios que te provee a un Dios que constantemente está contigo esa es nuestra realidad hasta el día de hoy Dios es fiel esto no me lo contaron esto no lo leí en una revista esto no lo vi en otra predicación esto no lo googleé esto lo vivo esto es real esto es verdad Dios es real y verdadero Él es fiel Aleluya y aquello que parecía imposible y aquello que parecía no tener salida y aquello que parecía ser mi muerte el Señor el Señor cambió el Señor cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí y aquello que parecía imposible y aquello que parecía no tener salida y aquello que parecía ser mi muerte el Señor cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí y saben que quiero hacer un llamado quiero hacer un llamado para aquellas personas que ya están cansadas quiero hacer un llamado para aquellas personas que hasta el minuto han estado frustrados aquellas personas que literalmente han tenido que mentir en que trabajan porque les avergüenza donde trabajan aquellas personas que dicen ya estoy harto hay aquellas personas que miran a sus hijos y los miran con una tristeza diciendo no puedo comprarte esas zapatillas que quiero comprarte le hablo a esa gente que hoy día dice Señor yo he sido un soro Babel y si no lo ha sido hoy día dice Señor yo quiero serlo porque quiero que tu marques completamente la historia yo quiero creer esa palabra y tomarla para mí de que tuya es la plata y tuyo es el oro pero tú eres mi Señor así que si hay de esa gente aquí no haga que los nombres los conozco a casi todos así que por favor pasa acá adelante vamos quiero verte como corres al estar creyendo y confiando que Dios puede hacer un milagro vamos vamos tienes que pasar y hoy día decir hasta aquí no más hasta aquí no más ya no más yo necesito ser ese soro Babel necesito ver necesito cambiar mi mentalidad de esclavitud necesito comenzar a caminar a tus planes y a tu diseño necesito comenzar a ver los planes que tú tienes para mi casa aleluya gracias Señor aquí estamos para ti Jesús soy un milagro yo estoy aquí y aquello que parecía imposible aquello que parecía no tener salida Y aquello que parecía ser mi muerte El Señor cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Saben por último Quiero honrar tu valentía de haber pasado aquí No es fácil No es fácil pasar cuando sabes que todos tienen habitación Y tú todavía no tienes la tuya Y tienes que compartir pero nunca has expresado tu dolor Porque siempre has querido honrar a tus padres Pero Dios lo sabe Dios conoce tu corazón y los años que has tenido que vivir Le han llegado con otros Y muchas veces has tenido que guardar silencio en medio de humillaciones Dios lo sabe Dios lo conoce Pero Dios también te dice no menosprecies lo pequeño que está empezando en ti Dios quiere soltar algo poderoso sobre tu vida en esta hora Hablamos de lo que conocemos Y sería algo que yo y mi familia vivimos desde ese día Porque desde ese febrero de 2011 Luego que llegamos a esa ciudad Y eso quiero contárselos Luego que llegamos a esa ciudad Que solo fuimos a saludar ¿Saben qué? Terminamos quedándonos una semana Dios nos proveyó absolutamente todo ¿Se acuerdan que le había dicho que jamás habíamos estado en un hotel? Ahora habíamos estado otra vez en un hotel Dios se encargó de mostrarle a mis hijos y a mi esposa Lo que se nos venía durante el resto de nuestra vida Dios es fiel Dios es real Y Dios es verdadero Y mira lo que dice la palabra de Dios En Jeremías capítulo 29 versículo 11 La nueva traducción viviente Dice pues yo sé Los planes que tengo para ustedes Mírenme Está hablando de ustedes Y lo vuelvo a leer Porque yo sé los planes que tengo Para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles dos cosas Un futuro Y una esperanza Futuro Y esperanza Es lo que Dios tiene para ustedes Futuro Y esperanza Quiero que levantes tu mano donde estás Y quiero que puedas hacer esta oración Con nosotros Y quiero que ores con toda la fuerza de tu corazón No te importe la persona que está al lado Ora con todo tu corazón Creyendo y confiando En lo que Dios va a hacer Sobre tu vida Y repite conmigo Señor Jesús Señor Jesús En esta tarde En esta tarde Bendita tarde Bendita tarde En que el velo de mis ojos El velo de mis ojos Es cortado Es cortado Y hoy día Señor Y hoy día Señor Comienza Comienza Un antes y un después Un antes y un después En mi vida En mi vida Hoy me revelo Hoy me revelo En contra de la frustración En contra de la frustración Hoy me revelo En contra de la rabia En contra de la rabia Y el enojo que he sentido Y el enojo que he sentido Por mis pequeños comienzos Por mis pequeños comienzos Hoy honro Hoy honro Lo pequeño Lo pequeño Que está en mis manos Que está en mis manos Porque sé Porque sé Que esto Para ti Para ti Será grande Será grande Honro mi vida Honro mi vida Honro mis finanzas Honro mis sueños Honro Honro mis proyectos Honro mis proyectos Porque aunque mi principio Haya sido pequeño Haya sido pequeño Mi postrer estado Mi postrer estado Será Será Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Y yo creo Señor Y yo creo Señor En que hoy se marca En que hoy se marca En este día En este día Esta fecha Esta fecha Este domingo Este domingo Un nuevo día para mí Un nuevo día para mí Gracias Señor Gracias Señor Nunca más Nunca más Estaré frustrado Estaré frustrado Nunca más Ocultaré la información De lo que hago Porque aunque para la gente sea poco Para ti será mucho Señor creo Que hoy me levanto Como un empresario Como un emprendedor Como alguien que alcanza tus promesas Señor y si tú lo hiciste con este que está predicando Lo puedes hacer conmigo Lo declaro Lo confieso Y lo profetizo En el nombre poderoso De Jesús Amén